Música En el valle florece la rosa, la más bella del valle es Aarón Y la vida en Cristo es hermosa, si le aceptas con el corazón Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré Música En el valle florece la rosa, es hermosa y trasciende su olor Y el alma que en Cristo reposa, ha encontrado la fuente de amor Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré Es Jesús la promesa divina Es la rosa más bella que el sol Es Jesús la promesa divina Es la rosa más bella que el sol Es la rosa de toda la iglesia Que le sirve con el corazón Es la rosa de toda la iglesia Es la rosa de toda la iglesia Que le sirve con el corazón Yo estaré con Jesús en los cielos Y por siempre su rostro veré Yo estaré con Jesús en los cielos Y por siempre su rostro veré Con los santos en sus alabanzas Con mi canto también me uniré Con los santos en sus alabanzas Con mi canto también me uniré Con mi canto también me uniré Gracias por ver el video.